Rodolfo Campos Soto asegura que su hija María Isabel Campos es la candidata más preparada a la alcaldía de Valledupar para transformar la ciudad. Porque la conozco muy bien, porque he sido parte de su vida, porque me correspondió verla con éxito en todas las etapas de sus estudios, porque fue la mejor bachiller del departamento del Cesar, porque fue una magnífica estudiante en la exigente Universidad de los Andes. Porque en su vida ya de trabajo ha mostrado eficiencia y ha mostrado honestidad. Ha trabajado en cargos muy importantes desde muy joven. Ser secretaria de un ministerio, que es administrar los recursos de ese ministerio, los recursos económicos y los recursos humanos, dejan muchísima experiencia. Porque es honesta a rabiar, como lo ha visto en su casa, porque es una mujer cristiana, porque es una mujer de principios, porque es una mujer sensible, porque quiere triunfar, quiere entregar a Valledupar su experiencia y sobre todo su actitud, que es de ver una ciudad transformada, cambiada, otra sorpresa Caribe, otra dimensión de ciudad. Si nosotros trabajamos en nuestra época para una ciudad de 450 mil habitantes, le tocará trabajar para un millón, un millón, doscientos mil habitantes. Esas son las dimensiones, por eso creo en ella. Es importante que se den cuenta del realismo de sus propuestas y de lo que llevan inmersa cada una de sus ideas. Si la comunidad las estudia, tenga la certeza que no habrá dudas, que captivará a los vallenatos. Sus propuestas son supremamente realistas, son de una transformación total, tanto en lo humano como en el desarrollo físico de la ciudad y del municipio. Hoy se habla de que el 48% de los vallenatos no han decidido por quién votar. Te pido que lo hagas a conciencia, que no dejes que interfieran en tu voluntad, que es muy importante tu voto. Tu voto es decisivo para el futuro de Valledupar, de ti y de tu familia. No te dejes engañar, vota con el corazón, vota con la mente, vota por María Isabel.